Buenas noches señores esta noche Vice Club presenta a la perversa señores estamos en el fiera esto como que otro ambiente como que otro flow otra vaina vamos para abajo ya tuvimos abajo vimos el ambiente está rico está sabroso Vice Club la gente de bichota metiendo mano muchos djs internacionales esta noche vamos a ver fiera fiera todo bien por ahí el cual de los dos quiere quiere el rojo quiere el blanco seguro venga fiera el chapucano atención todo pronto preparado viste viste lo que pasó ahí cuál es la diferencia prendimos una cámara salió una corriendo qué es lo que está pasando en esta esquina de esta área parece que hay un pequeño problema de comunicación un error un error hay técnico de la computadora y hubo que un fallito hubo que darle por bajo hubo que resetearle entonces hay que bajar y subirla otra vez hay un movimiento nuevo de dilleres jóvenes como aquel que está ahí está limpio el zurdo todos los muchachos están limpio atención fiera ven ven por aquí fiera ven que hasta yo me voy a meter y yo tengo que dejar esto porque vamos ven a los detalles mira aquí 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 bueno señores sueldo yo el talos ronroy y los ferrari pendejo en esta área y está combinado con él ok yo vine nosotros venimos pagando el pasaje fiera hace rato que yo lo guste como un meneo medio raro ustedes que son familia mario mujer como el asunto donde tú somos novio ok desde cuando ha sido año hay hoy una hacha y no dominicana venezuela ok como tu nombre a la estela y el tuyo alex de qué parte de dominicano san pedro y tú yo soy de venezuela de caracas de la capital qué bonito hace cuánto tiempo ustedes se conocieron me dije que me acuerdo ustedes como que no son novios nada fiera esto está como raro pero en mi paisana de qué parte de la capital exótico qué bonito mira cuando tú vuelve vaya de nuevo diciembre y por cuánto tiempo más o menos pero tres semanas eran vacaciones otra semana tus padres son dominicanos y desde cuando tú vives en suiza hace siete y antes de eso allá en dominicana qué tal este país tan bonito y tan sabroso el inglés frío pero se goza qué bonito mira cuál es tu nombre francesca mándale un saludito tu gente de sol tanto domingo que te saludos a todos en santo domingo ay qué lindo en herrera pero herrera herrera se dice así herrera o herrera como es tu nombre como tu nombre como tu nombre en italiano como tu nombre y ahora de donde se que ahora de donde de roma 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 corte de roma corte de roma puesto cuáles tu colega y ahora vamos con ellos tú hablas español sí donde eres de madrid bien caliente de madrid y tú sabes y tú italiano también de qué parte solo italiano full maleducado pero por qué tan que se mata mal educado que han tomado hasta ahora que hay mangiado no 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 solo un gin tonic un gin lemon andiamo dopo al vice o se queda cuáles digamos la fiesta y era la luz fiera no tengo vídeo de la luz tu nombre tu flow de voto eres cuenta me dicen choco yo soy dominicano choco dominicano de que parte de herrera herrera con quien tú andas yo voy yo llamo con la esposa ante él de qué se trata cuéntame presenta me tengo que bajar más frecuente a base hace coro con ustedes porque hay como una limpieza se ve como que está como chévere esto me gusta nosotros somos duros y porque ustedes hablan tan bajito qué bonita tú eres me gusta tu color la fiera este color una vaina bonita mira qué lindo mira qué brillo yo me veo yo me veo yo me veo ahí yo me veo mira tú tienes cuántos años y al piste en tú y yo y porque tú no trabajo de su que me no ni gore ya es visitó todo el lado de la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad tuve que no dice que te sabe la morena fiera esa morena ven que ya no vamos Morena Morena Venga, venga, fiera No, ay, ella tiene esa vaina Venga, cómo se ríe Las mujeres son, déjame callarme, mira, fiera Me voy, muchas gracias De nada Un beso, mi amor Mira, ¿tú tienes novio? No, no Ok, apágame producción Tómame la luz Venga, muchas gracias Ven, Morena Vámonos para abajo a bailar para allá ¿Te parece? Está grabando El letro de carro Este más malo Este más malo Canta Bueno, señores Vice Club Esta noche a casa llena La perversa, fiera La perversa Dame un close-up, fiera Vete por ahí para allá adelante Para ver qué es lo que dice la gente Mira, tía, ve De Colombia De Colombia Y conoces a La perversa Sí ¿Te gusta esa música? Sí ¿Con quién andas ahí? Con mi mejor amiga ¿Tu mejor amiga ¿Cómo se llama? Francesca Hola, Francesca ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien ¿De Colombia también? No ¿Brasileña? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Me cuentan dos amigas ¿Qué cumples año hoy? ¿Cuántos años cumples? Voy a cumplir 19 años ¿Cuándo? 19 ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy, sí ¿19? Sí ¿Tu novio cuánto tiene? ¿Qué? ¿Tu novio? ¿Tu novio? Yo estoy soltera Hace tres semanas De hace tres semanas Mira, te vi bailando Muy fuerte ahí Muy sabroso ¿Quién te enseñó a bailar a ti? Mi hermana ¿Tu hermana? Señores Va a ser demostrado Que está en power Va a ser tan full Va a ser tan apoyando El movimiento dominicano aquí Sí Tenemos muchas fiestas Muchos conciertos Aquí en Basel Música Música latina Todos los fines de semana Bien ascendido ¿Viste a las chicas Que estaban ahí durísimas? Sabroso Dámale un saludo A toda tu gente Allá dominicana Saludos para el party La república dominicana entera Para allá Capital San Juan Sur Norte Y al este República Dominicana Venga Aquí nada más Mira la muerte Mi hermano Saludos Saludos Un placer Mucho gusto Y surlito ¿Cómo usted se llama joven? La hueva ¿Cómo? La hueva ¿La hueva? ¿Tú eres de aquí de Basel? La base ¿Qué tiempo tú tienes Aquí viviendo en Basel? Treinta ¿Terenta? Guau Cuéntame un ching aquí Del movimiento de Basel Cuéntame un ching de los chinges Movimiento Todo No me haga eso Bueno señores Buenas noches Hoy la perversa En Basel Definitivamente Un escándalo Allá afuera Muchísima gente Perversa Cuéntame de ti Que flow Que flow Esa bota me gusta Gracias 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 a Dios ¿Todo bien? Sí ¿Cuántas veces tú venías a Suiza ya? Con esta dos ¿Con esta dos? No, tres veces ¿Tres veces ya? Sí ¿Y el party full house? Sí, gracias a Dios Después de aquí ¿Pándo en tu bar? ¿Para qué ciudad tú vas? Voy para Madrid ¿Para Madrid? Sí ¿Y después de ahí? Para RD Para RD Señores La perversa Con un euro tour Durísimo para acá Fiera ¿Tú estás viendo a la perversa? Te está moviendo como mucho a la cámara ¿Qué te pasa fiera? ¿Está nervioso fiera? Perversa Un mensajito bien bonito Para la fanática dominicana Aquí en Suiza Los latinos Que te siguen No, que estamos aquí Gracias a Dios Y gracias a ellos Que vamos a seguir tirando música Y que gracias por todo Como tú lo has hecho Muchísimas gracias perversa A ti Mete mano Como tú lo sabes hacer Venga Producción fiera Bueno señores Está grabando fiera No te veo ni te oigo Bien Está grabando Bueno señores Nos despedimos Desde Basel Zurich La perversa Todo un éxito esta noche Señores Empezó el verano Queda mucha fiesta Síguenos en TikTok Instagram YouTube Escándalo Show Suiza Y era Detrás de cámara Remo aquí Muchas gracias Seguimos producción Estamos cansados Pero haciéndolo Por ustedes Venga Tío Que ya está Porque ya está No te veo ni te oído No te veo ni te oído No te veo ni te oído Gracias.